Hola, mi nombre es Sonia Machause y en este vídeo vamos a ver cómo modificar una capa vectorial. En la lección 1.4 aprendimos a crear campos boleanos y si realizasteis el ejercicio repitiendo los mismos pasos con el quinto y el sexto milenio antes de Cristo tendréis una tabla similar a esta. En esta lección os vamos a explicar cómo modificar una capa vectorial. En primer lugar lo que tenemos que hacer es observar nuestros datos, para eso es interesante la herramienta que tenéis aquí con información, el icono de información en la que si pincháis en cada uno de vuestros puntos os aparecerá la información que tenéis asociada a ese punto. En este caso hemos hecho clic sobre el yacimiento de Mines de Gabá, nos aparece el periodo, la localización, etc. Esto es interesante porque así podemos comprobar si tenemos algún error y modificarlo de la manera que vamos a ver en esta lección. Podemos mover un punto, eliminarlo, crear uno nuevo, etc. Para mover objetos espaciales es importante que tengáis activo las opciones de mover objetos espaciales. Simplemente vais a edición y la activáis. Si no os aparece podéis también activarlo, sabéis, siempre en la opción de ver, barra herramientas, digitalización avanzada, y os saldrá automáticamente todos los iconos. Simplemente tenéis que hacer dos clics. El primer clic que tenéis que hacer es en el punto que queréis mover y automáticamente podéis soltar el ratón y directamente hacéis clic donde queréis moverlo y automáticamente se elimina de la primera localización y aparece en la segunda. Conforme vamos moviendo el cursor las coordenadas, si os fijáis, van cambiando. Para tener más detalle lo que podemos hacer es zoom con la lupa, que veis que es el icono que tenéis la lupa con el más o la lupa con el menos, o bien podemos dibujar, teniendo marcado este icono, podéis dibujar un cuadrado, un rectángulo, para hacer zoom en una zona determinada. Cuanto más zoom hagamos, más decimales tendrán tendrán las coordenadas que vemos en la parte inferior de la pantalla. Además también podemos añadir puntos nuevos y manualmente completar la información que queramos. Para eso simplemente tenemos que ir a este icono que veis en pantalla. Si tenéis un solo error, por ejemplo, en la tabla podéis modificarlo de este modo, moviendo, añadiendo, eliminando, etcétera. Pero si son varios errores es recomendable que reviséis la hoja de cálculo, que recordad que habíais creado una hoja de cálculo si habéis seguido las lecciones anteriores de este módulo, una hoja de cálculo de LibreOffice y además la habíais guardado también como CSV. Los corregís en la hoja de cálculo, subís la capa como texto delimitado, elimináis la capa, la guardáis como save file y elimináis la capa temporal. Si habéis visualizado todos los vídeos de este primer módulo, habréis aprendido a crear un archivo de texto delimitado, subirlo al programa y convertirlo en un archivo vectorial. Además también hemos aprendido en esta lección a modificar dichos datos una vez incorporados a nuestro proyecto. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo módulo.